Tras dos años de espera, como consecuencia de la pandemia por el COVID, los vecinos y vecinas de los chapatales pudieron volver a disfrutar de una nueva edición de su feria, la de 2022, uno de los eventos más esperados de cuanto se celebran en la pedanía. Sobre las 10 y cuarto de la noche se procedió al encendido del alumbrado, que junto a la tradicional cena del pescaíto en la caseta municipal, suponen el pistoletazo de salida a varios días de disfrute y diversión. Creo que va a ser este año, a través de la pandemia, una de las mejores ferias que vamos a tener aquí. A la vista está, que hay ganas, vamos, se ve claramente que hay ganas. Le decía que la feria, de hecho, es uno de los eventos que siempre era de los más esperados, ¿verdad?, de la pedanía, para convivir. Es que esto es, es que se requiere, porque no sé cómo explicarte, yo llevo aquí ya 54 años prácticamente, y la primera feria que se hizo aquí, cogió con muchísimas ganas, buena aceptación, y quiera o no, yo soy hijo de Colón, además tengo tierra, que lo requerimos, vamos, que lo llevamos en las años. Nosotros cada año vivimos las ferias, como el que más, y somos uno más de chapatales, llevamos 22 años por aquí, desde que compramos la casa, y de convivencia siempre. ¿Te gusta el ambiente de los chapatales, de la pedanía? Sí, la verdad es que sí, sobre todo cuando llegan estos momentos de feria, que tú veas la gente reunida, de verdad, estas convivencias, pues tenemos que aprovechar estos ratitos para juntarnos todos y vivir momentos inolvidables. Fueron más de 300 las personas, vecinos de chapatales, de otros poblados y del núcleo urbano de los palacios y Villafranca, las que se dieron cita en esta cena de convivencia, en la que también estuvo presente el alcalde, Juan Manuel Valle, acompañado por el representante municipal en la pedanía, Francisco Antonio Vegines, y por los delegados municipales de festejos, Juan Manuel Bernal, de pedanía, Sirene García, y de urbanismo, José Manuel Triguero. El regidor palaciego destacó el gran ambiente en esta primera noche de feria de los chapatales, un evento que ha evolucionado mucho en los últimos años, y que, como venía siendo habitual, cuenta con una programación muy atractiva, diseñada desde la delegación de festejos, del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca. Se dice pronto, pero desde el año 2019, que fue la última feria que celebramos en los palacios de nuestras pedanías, esta es la primera con la que reanudamos la vuelta a la normalidad, y bueno, no me la quería perder para compartir un rato con mis vecinos y vecinas de los chapatales. Ha sido un periodo complejo y bueno, ahora el tener la oportunidad de venir aquí, disfrutar de un rato de convivencia, el ver cómo, bueno, pues 300 y pico de personas están aquí hoy compartiendo la cena del pescaíto de inicio de la feria, pues siempre es motivo de alegría, que nos veamos bien, que estemos bien de salud. Se ha hecho un trabajo importante por nuestro alcalde pedanio, por la delegación de festejos, por las distintas delegaciones, para que de aquí hasta el fin de semana, pues, podamos disfrutar dentro de la normalidad, de lo mejor posible, y bueno, pues, no me podía perder este ratito y quería compartirlo con nuestros vecinos. Los chapatales hemos visto cómo se ha ido incrementando la participación, muy buen ambiente, es importante que nuestras pedanías mantengan sus fiestas tradicionales, porque es un elemento de cohesión, apega a los vecinos a su pedanía, hace que se fomente la convivencia, de aquí al fin de semana pueden hacer actividades programadas, y bueno, al final, pues, lógicamente, en un núcleo de población de nuestro pueblo, en el que se desarrollan, pues, labores agrícolas importantes, al final se vuelve que aquí la gente, son días también los que vienen muchos vecinos de los palacios, porque al final, bueno, pues, estamos relacionados unos, tenemos familias unos con otros, y al final se vuelve que es una parte también importante del pueblo, y siempre es, bueno, pues, un reflejo de las ganas que tenemos de vivir, de disfrutar, siempre con cabeza, pero bueno, a medida que nos lo están permitiendo las condiciones sanitarias, pues, lógicamente, son momentos de alegría. El ambiente familiar, la hospitalidad de los vecinos de Chapatales y las diferentes actuaciones musicales, son sin duda un gran atractivo para acudir a la Feria 2022 de esta pedanía, que se prolongará hasta el próximo domingo 29 de mayo. Cabe recordar que mañana sábado a las 6 de la tarde, tendrá lugar el concierto de Los Inmortales, grupo de pop rock de los 80 y 90, y por la noche, tras la actuación de la orquesta Nueva Luna, sobre la una de la madrugada, habrá actuación de Jaime Estevez, del programa Yo Soy del Sur. La programación del sábado culminará con la DJ Ana Fernández.